Te pone alegría y gol a las mañanas, con Luis Baldeón, Patricio Palau, Arsenio Vivanco y Juan Leo Reyes. Una mezcla de experiencia y juventud para ganar por goleada. Para mi Ecuador del alma y el mundo entero. Efraín Vivan y Gerardo Morán, Hablando Jugadas. Lucito, en el control máster. Es tan solo el cariño lo que nos agrada de este bello hogar. Es la sana alegría y las lindas guambras que hay para bailar. Casita de pobres, ay disculpará. Aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobres, ay disculpará. Aquí solo reina la felicidad. Atento Lucho Baby. Atento Lucho Baby. Y seguimos con más éxito. La mejor música del mundo. Ecuatorianas, ecuatorianos. Autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas. Personeros de la media luna roja, Cruz Roja. Organización de las Naciones Unidas, hoy más que nunca. Organización de las Naciones Unidas. Organización de Estados Americanos. Cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. En cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este estúpido e imbécil programa llega a ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna. Una fortuna, la valiente raza, amargamente amasada, pero honradamente ganada. Dulcemente gastada, sabiamente invertida. Celosamente guardada y custodiada. Y Celerity de Punto Net. Navega a la más alta velocidad con Celerity de Punto Net. Con Kaiky Baibanco. Vaquero. El chico chévere. Patricio Paraguarte. Simplemente la voz de oro de Ecuador. John Lion King Salón. Javier Ordóñez Lucio. Con Lucio estamos mejor. And that. Emerson. Oriundo natural de tu acaso. Provincia del Cotopaxi. Coterráneo de Carlos Michelena. Nuestro gerente de limpieza y mantenimiento. Patricio Palau. Apenas llegamos a la estación. Nos da la buena nueva. Entrevistamos a armas de la bastida. Este autoproclamado veedor ciudadano que nos persiguió, que nos acosó, que nos denunció, que nos trató de lacras sociales. Hablarán pensando. Ha conversado con Amanecer Deportivo. Repetiríamos la entrevista. Pero como somos gente innoble, con bajas pasiones, no la vamos a pasar nuevamente. Porque somos revanchistas, gente envenenada. Si ese programa o si esa entrevista la realizan, por ejemplo, Patricio Díaz, el señor Juan Rosario, el caballero Chipilazo. Tenga la plena seguridad que repetimos, no una vez, dos veces, a la entrada y a la salida. Pero como somos gente, como somos gente criada en los bajos fondos, gente que busca la vendetta, resentidos sociales, acomplejados, gente envidiosa, no la vamos a pasar sobre mi cadáver. Ese diálogo, diga usted, lo sacan en el programa de las seis de la noche. Encantado. Pero vamos a publicitar Amanecer Deportivo. ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Publicitar gratuitamente. Pero no exagere. Nosotros ya estamos dedicados a qué? A la competencia desleal adentro. Ya afuera no. Ya no hay competencia. Ya no hay. Aprobado. Ahora tiene que ser con los de adentro. Con los compañeros. ¿Quién es mejor aquí? Patricio, ¡eh! ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué perseguimos? ¿Quién es mejor aquí? Patricio nos sugiere respetuosamente, ¿no? Tenemos la entrevista con armas de la bastida. 15 minutos desde las 7 de la mañana. ¡No, señor! ¡No y simplemente no, Patricio! Hoy en Efemérides tenemos el nacimiento de fenómenos del fútbol. ¡Fenómenos del fútbol! Por ejemplo. A saber, Eusebio. Eusebio Cristiano Ronaldo. Es una pregunta estúpida que se suele hacer aquí. En estos programas. Luis Suárez. Y por llevar la contra por joder, Eusebio. Póngale otra vez y le pude. Luis Suárez. Eso también es publicitar al programa de las 6, pues. ¿Cómo así? A nosotros no nos publicitan a las 6. De mí no hablan a las 6. Me ignoran. ¿Ah? Que se hablan, dice. Yo voy a pasar la entrevista siempre y cuando hablen de mí. Aunque sea para bien. Aunque sea de labios para afuera. Aunque sea para para disimular. Para esconder nuestra enemistad. Chévere, ¿ah? Hoy es cumpleaños de Ricardo Bocchini. ¡Ah! Patricio Palau. ¡Ricardo Bocchini! ¡Ese era jugador de... Armas de la Bastín. Armas de la Bastín. ¡Tostao! Cumpleaños hoy. Tostao. Xavi. Xavi Hernández. Un día como hoy. Le disparan en la cabeza a Salvador Cabañas en el Distrito Federal. ¡Atento, Lucho Baby! ¡Atento, Lucho Baby! Hoy tendremos el famoso y tan mentado mi psiquiatra. Mi psiquiatra. Claro. Chisela, claro. Ella es psiquiatra de mi jasto. ¡Sí! Compañera a mí en Radio Quito. Profesional. Paladín del Deporte Ecuatoriano en Costa Sierra Oriente y la región insular. Canal 96020KB con sonido digital y arco esponjoso. Hoy es un día súper especial. Musicalmente hablando. Musicalmente hablando. Les vamos a entregar o les vamos a dar pieza mejor. Les vamos a dar pieza. Una pieza musical. Una de las más escuchadas en los últimos dos siglos. Algunos firman su sentencia de muerte con esa melodía. Y por pedido de más de 200 personas a través del WhatsApp volveré al canto al doblaje. ¡Turro! Y seguimos promocionando amanecer deportes. Una cosa. Oiga. ¿En el programa de ellos pones efectos de este programa? Efectos nuestros en el programa de las seis. ¿Sí? Golpe con golpe yo pago. Beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Que yo aprendí. Que hay que va Iván Covaquero. El chico chévere. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. No sé cómo le aguanto a Lucho, baby. Al Palaito y al Juan Leo, Lucio, Emerson, amable audiencia. A los que no son tan amables conmigo, también un saludo estremecedor y consuetudinario. Siempre escucho este programa y ahora trabajo en él. Gracias a mi familia por soportarme. Buenos días. Ayer ganó Ecuador en el sub-20, otra vez. Partido que parecía que se le complicaba con un penal de Perú. Fallan el penal los peruanos. Y a la vuelta, el ministro de Comercio se manda otro paso. Ojalá siga jugando al fútbol, verás, en unos tres meses. Voy a administrar las empresas de papá. Y después de 20 años. Pude haber sido Cristiano Ronaldo, pero no tenía hambre. Por favor, que qué. Nueve de doce puntos para Ecuador que ya está en el hexagonal final y que va a participar por un cupo al Mundial Sub-20. Además, se sorteó la Copa América, los grupos de la Copa América. Ecuador quedó... Suave este grupo. En el grupo de Chile, Uruguay y Japón, ¿no? Suave. Grupo C. Abogado Patricio Palau Duarte. Simplemente la voz de oro de Ecuador. Hola, ¿qué tal? Mi estimado Kaiquiba, Iván Covaquero. Don Luis Miguel Valdión Loza, el comentarista con mucha prosa. ¡Con mosa! También. No nos demos rodeos. Claro, también. Juanito Leo Reyes Solano, John Lyons, Kings Alon. O Solon. Emerson, el aijado. Emerson, el aijado. Con él ya estamos planificando un ágape próximamente. ¿Con quién? Una reunión gastronómica próximamente. Más turbado que nunca. Luis Javier Ordóñez Lucio, a la audiencia de La Redonda. Un saludo afectuoso y cordial. Un día como hoy, les voy a dar así tres datos cortos y luego ampliamos. Se funde el club de fútbol Sevilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Davor Zucker! ¡Claro! ¡Diego Maradona! ¡Diego Pablo Simeone! ¡El club de Andalucía, del sur de España! ¡Carlos Vilardo! Un día como hoy, en 1961, John F. Kennedy se convierte en el primer presidente en emitir una conferencia en vivo por televisión. Año 61, para la época, debió ser, pues, un acontecimiento enorme, sin duda. Hace 58 años. Rápidamente, ¿quién más está de cumpleaños hoy? Joviño. Cumple 35 años, Joviño. Joviño más que él. El del Santos, que jugaba con Diego, ¿se acuerdan, ah? Claro. En Madrid. Y también Madrid, claro. Copa Confederaciones ganó. Así es. Y un saludo para un cantón maravista, un sector hermoso. Agrícola. Otros le dicen Texagua, ah. La única ciudad que no tiene copia. No, eso es Bahía de Caraques. No, 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 estos aguas. No, Bahía. Porque no hay copiadoras. Ah. La única ciudad que no tiene copia. Pero a Bahía le dicen la ciudad que no tiene copia, o la cuna de la nacionalidad ecuatoriana, también. Saludemos con Juanito Leo Ríez. Confirmada la reunión hoy, ¿verdad? 12.31. Donde el negro. Confirmada hoy. Confirmada, están invitados todos. La otra se ha cancelado, Luis Miguel. Sí, sí, así mismo es. Bueno, ya habrá que reprogramar la otra. Juanito Leonardo, buen día, bienvenido. Qué lindo que es el viernes. ¿Qué tal, Luis Miguel? Amigo, Quique, Palaito, Lucio, Emerson, la hinchada de la redonda, ¿cómo les va? Buen día. Ayer fue la presentación del Atlético Nacional de Medellín, su indumentaria, la plantilla. Y al final, René Higuita fue el encargado de traer a Hernán Barcos, que subió con la camiseta, pero en jean. ¿Verdad? Porque pasó los chequeos médicos. Oficialmente, no han puesto en las redes, al menos esta noche que revisé, pero René Higuita lo presentó. A Hernán Barcos le dio la bienvenida y es jugador del Atlético Nacional, falta que oficialicen. Se volverán a encontrar Reinaldo Rueda y Hernán Darío Gómez. Ecuador-Chile, en el grupo. Ecuador-Japón. Ecuador-Equipo que dio que hablar en el mundial, la primera fase, porque tiene, por allá, hay mucha ascendencia brasileña por los técnicos, fueron jugadores como Chico, por ejemplo. Oh. Estuvo por allá Dunga, que también fue técnico, Ramón Ángel Díaz, en el Yokohama. El Dolape. Medina Bello. El Mencho. El Mencho. Vario. Así que hay que ver, lo Japón ha ido creciendo en su fútbol. Hay que ver, ayer veía la televisión internacional, decían, este es el grupo de la muerte. ¡No, anda! A Brasil le favorecieron, al local generalmente no, Venezuela, Bolivia, Perú. A nosotros también nos favorecieron el 93. Sí. Nosotros dicen que al local, que al local generalmente en el sorteo es como que... Estados Unidos. Estados Unidos, que no era nada. Venezuela. Y Uruguay. Y Uruguay. Venezuela, que tampoco representaba nada, futbolísticamente, hace 26 años casi. Y el otro, el otro grupo, el otro grupo, Argentina, Colombia, Paraguay, Catar. Ese es Mahomet. Ese es de la muerte. Ahí está el... Ese es Mahomet. Dice que Lionel Messi va a ir a jugar, que ya Scaloni no lo oficializó, pero que está conversando y que va a ser parte de la... De que van a viajar de España para hablar con él. Pero va a jugar, es que a él le encanta jugar por la selección. Vígame ahí que le digan, ¿vas a jugar o no? Y llegó Andrea Spirlo. Llegó Andrea. Anoche, ya está, hoy en la cena. En una foto con Pancho. Habrá una bienvenida. Claro, así es. Hay un mensaje de Andrea Spirlo. Hoy será la cena, me parece que hay una conferencia de prensa. Igual que Hernández, Ariel Bolincho Gómez, nueve horas con treinta, va a dialogar con los representantes de los medios de comunicación. Un saludo para don Wilson Cueverazo, distinguidísimo. ¿Productor? No, no, Wilson Cueverazo, hincha de liga. Ah, ya no, el productor. Mi compañero del otro medio es Wilson Cueva Carpio. Ah, ya perdón, disculpa la abogada. Don Wilson, es un homónimo, sí. Un anónimo. Me hace la corrección y la acepto con enorme gusto. Dije, Arsenio Viván Comendieta, es Arsenio Viván Coneira, tu abuelo. ¿Por qué le cambió el nombre a mi abuelo? Fue un lapsus, un lapsus que ocurre. ¿Por qué demonios le pasa? No, fue un lapsus. Pido las excusas del caso. Vultima Vete está... Está excusado. Las disculpas, sí, me fue un lapsus. Me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Un día como hoy, en 1991, murió Diana Turbay. ¿Te acuerdas el plagio de Diana? En el rescate, la hija de Julio César Turbay Ayala. Hoy muere asesinado también un contralor colombiano. Sí, señor, sí, señor, claro. Carlos Mauro Hoyos. Hoyos, dice Hoyos Jiménez, si no me equivoco. No hay que confundir con Carlos Mario Hoyos, que es el vuelo algeral. Y es técnico de Bucaramanga. Así mismo es. Navega la más alta velocidad con Celerity, el mejor internet de fibra óptica para hogares. De las noches, buena, gratis, hasta 100 megas, sin importar tu plan contratado. Comunícate al 1-870-8090, 1-870-8090. ¿Qué le gusta más a usted, la concha o las patas? Soy conchero. Mejor vaya por las dos cosas exactamente. ¿Dónde mi capi José el Capitán Cangrejo? En sus cinco locales le esperamos. Cumbaya, San Rafael, La Floresta, Juan Huiltagua y La Luz. Los martes, martes gordo, los patas gordas, presión normal. Miércoles, conche, tu miércoles, dos por uno en Conchas Asadas. Jueves de duty free, el IVA lo paga el capi. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, José el Capitán Cangrejo. En Twitter, arroba el capi Cangrejo. Y en Instagram, José el Capitán Cangrejo. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Seba, ¿salimos en la noche? Este, sí, claro. Pero solo puedo hasta las 10. ¿Y mañana caes de noche el cumple del Nico? Sí, creo. Pero solo puedo antes de las 10. ¿Qué, che? ¿Acaso tienes una cita? Sí, loco. Tengo una cita con Celerity, la rápida conexión de fibra óptica de Punto Net. Y en las noches tengo hasta 100 megas gratis de pura diversión. Desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Para jugar en línea, navegar, ver pelis y más. Aprovecha esta increíble velocidad. Adquiere ahora a CelerityBuy.net. Comunícate al 1-800-70-8090. Es por él. Repone tus electrolitos perdidos durante la actividad física y el deporte. Es por él. Y tratación de verdad. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Todas las emociones del rey de los deportes. La Radio Redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La Radio Redonda. Hablando Jugadas. A bailar estos trabordocos. Así, goza, goza. ¿Ah? Así, papacito. Así, así, goza, goza. Cha, cha, cha. Así, así, así. A gostar con Estrella Record. Atento, lucho, baby. Atento, lucho, baby. Un día como hoy. ¿Cómo vas a poner esto cuando voy a hablar de... Atento, lucho, baby. Cuando voy a hablar de Mendelssohn. Victoria. ¿Sí saben quién es, don? La Princesa Reina. Esta mujer que marcó una era, la era victoriana. La época de oro del Imperio Británico. La Reina Madre, ¿verdad? Es la reina abuela, decir. La reina madre vive, ¿no? Claro, la reina madre... Isabel II está como en 90. Y tuvo madre hasta hace unos cuantos años. Tuvo mamá. Hasta hace unos pocos años. La reina bisabuela. Esta... Esta reina Victoria. Una mujer tan querida por su pueblo. Hija de Victoria de Inglaterra. Un día como hoy contrae matrimonio con Federico III de Alemania. La notoriedad del evento convirtió a la marcha nupcial que ustedes escuchan de Felix Mendelssohn. Interpretada durante la ceremonia en una de las melodías matrimoniales más populares. Para algunos, la sentencia de muerte. Por favor, si podemos escucharla desde el inicio. No, doblemos. Doblemos. Con profundo respeto. Reverentes nos inclinamos. Ante esta melodía inmortal. ¡Mini angles! ¡Mini angles! ¡Suscríbete al canal! 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 Estúpida, ¿cuál vale? ¿El matrimonio civil o el eclesiástico? No, no, no. Ah, mensaje, cierto. El whatsappeo. 6-0-0, ya no. 0-9-6-262-22. 10 minutos. ¿Cuál es el matrimonio que vale? ¿Ante el Estado? ¿O ante Dios? Ante el papá gobierno. Están trabajando, no jodan. Mira, yo conozco, a propósito de lo que dice Patricio Palau, un exjugador, se casó. ¿Cómo es eso que renuevan los votos? Eso, así se llama. Renobación de votos. 50 años después te vuelves a casar. Yo renové los votos. Pero eso es normalmente una ceremonia en la que el curita bendice los aros. Y es una manera de renovar los votos. Es como para decir, gritarle al mundo, nos seguimos queriendo después de todo. Nos seguimos, aunque te hayas metido con 20 amantes y es a lo mismo. Pero es, lo que tú dijiste me pareció importante. El matrimonio muchas veces es para decir, soy un triunfador. Soy un triunfador. Porque como eres católico, quieres aparentar y demostrarle al mundo que es. Y que vean que tú eres una persona derecha. Y hacen el matrimonio pomposo. La agenda social en los periódicos, en las revistas, en las redes sociales. Y el lujo, porque quieren también exhibir el lujo. El dinero que tiene ella, el dinero que tiene él. Venden el alma al diablo. Dejan de comer. Para que la hija tenga una fiestota. Se endeudan para los matrimonios. Se endeudan. Se endeudan. Como él tiene plata. Yo no me voy a quedar atrás. Mi hija no es ninguna muerta de hambre. ¿Cuánto hay que poner? Y los convencionalismos. El papá del novio paga el trago, paga el vestido de la novia. Y por ahí creo que la comida le toca. Y en cambio el papá de la novia paga el resto. Es una cosa ridícula. Pero ahora te invitan a un matrimonio y hace varios años te dejan un número de cuentas. Son unos descarados. Son unos descarados. Los bautizos son así ahora. Son unos descarados. 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 Son dos 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 descarados. Gracias. 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 Gracias.